¿Qué es la defensoría del pueblo? Que son del día lunes al día miércoles, hay algo que apremia, que es el tiempo para poder validar los procesos, no son puntuales al iniciar, las máquinas se recalientan, paran 10 minutos, a nivel del Estado casi todas las máquinas tuvieron paralizaciones hasta de 3 horas, o sea, lo que estamos hablando es la cantidad de gente que deja de validar. Cuando el organismo, que es el CNE, descuenta todos estos tiempos y no los va a reponer posteriormente para que los electores puedan validar su firma, les está violando sus derechos políticos y su derecho a la participación. Desde el Estado Nueva Esparta, Ángel Concha, Noti Minuto.